Madre mía, la pretemporada ha llegado y a mí me va a explotar la cabeza con todos los cambios No, no, no os pasa, a vosotros no os pasa esto, ¿no? Vosotros queréis saber todo lo que pasa mediante vídeos, sois muy cómodos Bueno, Riot en cada pretemporada pretende liarla pardísima y este año lo ha vuelto a conseguir Yo como sé que es lo que todos vosotros queréis saber por encima del resto Voy a hablar con preferencia sobre la nueva opción de conseguir campeones y skin gratis ¡Gratis! ¡Sí, señoras y señoras! ¡Lo habéis escuchado muy bien! ¡Gratis! Entre todos los cambios ofrendidos por Riot nos encontramos la artesanía Headset O creo que se dice así, algo novedoso del que poco se ha hablado hasta ahora Y es que es la hostia Esto es muy fácil, ¿vale? Esta pedazo de caja súper guapa que se obtendrá jugando contiene desde grandes descuentos en skins y campeones Que no está mal, hasta skins y campeones totalmente gratis ¡Sí! La gente se levanta y grita ¡Riot! ¡Riot! Permanentes o de alquiler se van a poder conseguir estas skins Esto no me ha quedado muy claro lo del alquiler y lo de tal Pero bueno, ahí está y vamos a intentar comentarlo un poco por encima, ¿no? ¿Y cómo podemos abrir las cajas, Jacky, hijo puta? Bueno, pues con una llave Muy bien, Jacky, eres un genio Riot no da mucha información sobre esto Pero dice que las llaves se consiguen ganando, ¿vale? Y si lo haces... Ganando, sí, bronzas, estamos jodidos Pero bueno, si lo hacemos esto con amigos Pues mucho mejor Porque nos van a caer muchas más llaves O nos van a dar más fragmentos de llave ¿Qué es eso del fragmento de llave? Jacky, me estás liando Bueno, pues la llave tiene... O sea, para hacer una llave tienes que tener muchos fragmentos, ¿no? Y cuando tengamos los suficientes fragmentos Podremos convertirlos en llaves completas en la mesa de artesanía Como en el Minecraft ¡Ah! Ya lo voy pillando, Jacky Minecraft, ya lo voy pillando Y los cofres se consiguen por la valoración tras la partida Las puntuaciones estas de B, A, S, S, más y tal que nadie consigue Pues ahora va a servir para algo Cuanto mejor juegues, mejor será la caja, supongo Quiero decir, a lo mejor si jugas muy mal o gana Pero ganas, a lo mejor te dan una caja Pero es una caja de un descuento de una skin de Teemo Pero si lo haces de puta madre Puede ser que te toque una skin O un campeón O te den un descuento de la hostia para un... No sé, para una skin legendaria o lo que sea No sé, supongo, ¿eh? Son todas suposiciones Aunque dice también Rito aquí Que se podrán conseguir de otros modos y en eventos Esto ya lo veremos con el tiempo También hablan de un cofre a la venta en la tienda Pero no entiendo muy bien cómo funciona, ¿vale? Seguramente pongan un cofre y tú lo puedas comprar Y dentro de ese cofre te venga, pues, varios descuentos No sé, no tengo ni idea Pero habrá que verlo A lo mejor también se puede comprar con PIs Y eso está muy bien para la gente que tiene Dos mil millones de PIs Porque ya no los puede utilizar en nada Ya tiene todos los campeones, ¿no? Estaría muy bien este tipo de cosas Esta iniciativa Y bueno, para terminar Rito dice que podemos cambiar O desencantar, por así decirlo, las recompensas que no queramos, ¿vale? Al hacer esto nos dará esencia que se podrá usar para mejorar otros objetos Es decir, si tenemos una skin de alquiler Podremos volverla permanente Un campeón También se podrá cambiar tres objetos permanentes o de alquiler Por un objeto permanente diferente del mismo tipo No he entendido nada, Jacky, hijoputa A ver, a ver, te lo voy a explicar bien, ¿vale? Es... Imagínate que yo tengo tres skins de alquiler, ¿no? Las tres skins de Teemo que nadie quiere Pues con esto puedo cambiarlas por una skin aleatoria permanente Ya no es de alquiler ni siete días ni nada Ni un mes Es que no sé cómo funciona exactamente Pero es algo así parecido a lo que yo os estoy diciendo Así que me dará una skin permanente Y podré haber conseguido una skin del LOL de manera gratuita Esto es un logro Cinco o seis años que llevamos aquí luchando por esto Yo pienso que era algo que el LOL necesitaba de verdad Ya que hay gente que le gustaría tener alguna skin de manera gratuita Porque no tiene dinero para... para comprarla Eso está claro Y yo es que no puedo dársela a todo el mundo Yo... joder, yo hago los sorteillos y tal Pero no puedo con todo el mundo Así que Rito me tiene que ayudar un poco, ¿no? No sé qué pensáis vosotros sobre todo esto Pero creo que es un cambio genial Y que muchos de vosotros vais a poder tener una skin Incluso puede ser hasta legendaria De manera gratuita Esto es increíble Así que muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos mañana en otro vídeo Un like por las cajitas gratuitas, chicos Un like que se lo merece